Esta rola mi gente se llama Mi Sanquintín Es una de las canciones que la verdad, bendito Dios, soy sanquintinense ¿Cuántos están orgullosos de ser sanquintinense mi raza? Que se escuche que comimos frijoles ¿Cuántos están orgullosos de ser sanquintinense? A ver, más de arriba, ¿cómo no? ¿Qué dice? Otro giro hablando por Youtube Sanquintinense hasta que me lleve el ataúd Nuevo municipio repleto de juventud Casando cifos de enorme magnitud Acá, aquí pura raza que trabaja Puristeando, ando en los tesoros de la baja Un nuevo relato directo para escuchar Pon atención, pues ya va a comenzar Aquí vino un barrio humilde de corazón Todas sus riquezas, patrimonio de la nación Preparando algo nuevo para la ocasión Expresando sentimientos en una canción Como una madre cultura y gastronomía Y verás que los mariscos aquí rifan Nuestra producción es de noche y día Nuestros primeros ancestros fueron Kiriwa Como el champurí que no cunda el pánico Y tengo que entre recorro sus valles volcánicos Un recuerdo majestoso panorámico Esto es mucho más que un pueblo mágico La noche es comer y nada nos espanta Me voy directo para la cueva del pirata Guachá, que todo se acaba Todo empieza a caer, el fin de semana Casi reservas bellas como la nopera No tengo vuelo y mejor que tus ojos lo vean En el bolino viejo disfrutamos la marea Hermosa pinta como ninguna emocionera Si queremos clima, pues vamos para la sierra Con ropa de pío y que la nieve no se vuelva Y nada malo, que nunca se resuelva Aquí a nadie le sopra la puerta Mano arriba, mano arriba, mano arriba, San Quintín Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, San Quintín Mano arriba, mano arriba, que se vea, que se vea, San Quintín Mano arriba, mano arriba, mano arriba, San Quintín En los humedales, chopó a navegar Manten los cielos, subayas, voy a volar Y con detalle en su hermosura voy a observar Un lugar del cual te puedes enamorar Somos grandes siempre en la producción De almeja, ilusión y también el abulón Para el deporte tenemos una mansión Los más extremos se viven en esta región Voy a baile para que se cruce la raya El objetivo está trazado sin ninguna falla Voy a baile a Arturo, vaya donde vaya Y en buena temporada yo me bajo con pintalas Sea lo que sea, pero siempre somos raza Y todo lo que te existe, aquí tiene su casa Aquí tiene su casa ¡Un grito rápido! ¡Dense el grito de la gente de San Quintín! ¡Eso! Somos orgullos San Quintín para toda la raza Su gran amigo Gabor Mendariz